del barrio de tambos se han caracterizado por entregar la alegría y la emotividad así que en esta tarde queremos brindarles la más cordial de las bienvenidas a participar de la inscripción de vuestra candidata recibiéndoles en esta que es la casa de ustedes la casa del pueblo y en esta tarde recibimos con el cariño de siempre a nombre de nuestras autoridades el señor doctor Manuel Caizabanda sus señores concejales la presencia de Natalia Zúñiga Maldonado reina actual del cantón San Pedro de Perileo y por supuesto la candidata reina de Perileo representando al populoso barrio de barrio de tambos a continuación tenemos el acto de inscripción de la señorita Natalia Zajaira Sánchez Medina candidata al reinado del cantón San Pedro de Perileo por el barrio de tambos primero palabras de bienvenida a cargo del doctor Manuel Caizabanda Jerez alcalde del cantón San Pedro de Perileo cuando nuestra ciudad comenzamos a celebrar los ciento cincuenta y cinco años de vida cantonal estamos recibiendo en estos momentos para la inscripción de las diferentes candidatas de los diferentes barrios de nuestra ciudad para las inscripciones y hoy en estos momentos estamos teniendo a ustedes queridos amigos del barrio Tango yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y por su participación año tras año en las festividades de Perileo pero fundamentalmente a los directivos que siempre pues están apoyando y respaldando y también agradecer y reconocer a Nátaly a sus queridos padres que de igual manera están apoyando las festividades de Perileo en nuestra parte como gobierno municipal de Perileo estamos gustosos de que tengamos este tipo de respaldo y apoyo lo único que estamos haciendo es respaldando a nuestras tradiciones a nuestra cultura a nuestras antecesores que dejaron este legado de que las festividades por su aniversario deben continuar pero para lo cual necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los barrios de las parroquias de las instituciones públicas y privadas y ustedes como barrio yo quiero agradecer ustedes como el centro económico y productivo identifica a nivel nacional e internacional en la producción de los jeans que siempre ustedes como recalco están apoyando y no podía ser una excepción en este año que no puedan participar así que creo que ya en estos momentos estamos ya configurando ya las festividades gracias al apoyo de los barrios de la directiva pero fundamentalmente el apoyo y respaldo de nuestras candidatas al reinado de Perileo pero ya en el mes de julio somos eventos centrales y realmente estamos a menos de un mes para la elección de la reina de Perileo que es justamente el día sábado 11 de julio a las 20 horas en el coliseo de nuestra ciudad así que quedan invitados a estos y otros programas deseo mucha suerte querida Nátaly en la elección de la reina y más que todo de nuestra parte todo el compromiso del respaldo y apoyo como gobierno municipal de Perileo así que bienvenidos muchísimas gracias que como segundo punto tenemos palabras del señor Enrique Silva vicepresidente del barrio El Tambo señor alcalde pueblo en general queremos presentarles a nuestra candidata Nátaly para que sea participle en nuestra reinado de Cantón Perileo señor alcalde el barrio El Tambo siempre tiene que estar apoyando al ilustre municipio de Perileo y mucho más al cumplir los 155 años de vida política de nuestro cantón en las manos de ustedes señores representantes señor alcalde señores concejales está nuestra candidata a reina de Perileo muchas gracias compañero tenemos la lectura y firma del acta de inscripción de la señorita Nátaly Yajaina Sánchez Medina acta de inscripción en la sala de sesiones del Palacio Municipal hoy día viernes 12 de junio del 2015 siendo a las 17 horas ante el señor doctor Manuel Caizabanta Jerez en calidad de alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón San Pedro de Perileo y de la doctora Pepita Jimena Burcher Flores secretaria del consejo municipal que certifica que mediante oficio sin fecha de Perileo 9 de junio del presente año el señor Carlos Alberto Manjarrés Medina presidente del barrio El Tambo solicita la inscripción de la señorita Nátaly Yajaina Sánchez Medina para que participe en calidad de candidata en la noche de belleza música y armonía con identidad perileña 2015 con motivo del centésimo quincuagésimo quinto aniversario de cantonización de San Pedro de Perileo por cumplir con todos los requisitos exigidos para la inscripción de candidata reina de Perileo queda legalmente inscrita conforme lo establece el reglamento para la noche de belleza música y armonía con identidad perileña para constancia de lo actuado se suscribe el presente documento en original y tres copias de igual contenido firman doctor manduelca y sabanda jerez alcalde del cantón San Pedro de Perileo doctora Pepita Burge Flores secretaria del consejo municipal señor Carlos Alberto Manjarrés presidente del barrio El Tambo señorita Nátaly Sánchez Medina candidata del barrio El Tambo vamos a escuchar seguidamente el mensaje de nuestra candidata Nátaly Yajaina Sánchez Medina quien se dirige a los presentes y también oyentes y televidentes de los medios de comunicación en San Pedro de Perileo tierra llena de cultura tradición y encanto muy buenas tardes señor doctor Manuel Calizabanda alcalde de San Pedro de Perileo señores concejales señorita reina de Perileo queridos vecinos del barrio El Tambo Perileños todos nuestro querido cantón se presta a vivir sus ciento cincuenta y cinco años de cantor de laery de canturización y eso es motivo para que el amor la compromisos de Dios y la cultura sean los principales motivos de fiesta hoy hoy eh hoy eh eh recibo un compromiso muy grande con ustedes con mi gente y espero que todo el poderoso sea genio en mi camino agradezco a mis padres la presencia de todos ustedes de mi barrio El Tambo y les pido que todos unamos corazones y gritemos Que viva Perileo, que viva El Tambo, muchas gracias. Como sexto punto tenemos el príncipe de honor a cargo del señor vicealcalde, doctor Gabriel Moreno Villanueva. A nombre del gobierno municipal de San Pedro de Perileo, queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, habitantes del barrio El Tambo, a usted señorita reina, representante de este barrio, Nathalie Yajera Sánchez Medina, a su mamacita, a todos sus familiares. Queremos en esta tarde hacer este brindis en su honor, porque usted, como reina del barrio El Tambo, está representando a tan dignos habitantes de este sector grande de Perileo y esperamos que su reinado, al frente de su barrio, sea exitoso en todo este año para el cual usted ha sido elegida. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.